La víctima fatal fue identificada como Zulgi Gómez, quien en la noche del martes falleció de varias puñaladas en el cuerpo, presumiblemente ocasionadas por su pareja Julio Riquelme tras una discusión. Aparentemente el agresor se encontraba alcoholizado cuando ocurrió el ataque. El mismo también sufrió heridas cortantes y quedó internado. Ocurrió en el barrio Trinidad de la ciudad de Asunción. Según relatos de los familiares que se encontraban en la casa, la señora regresó de su trabajo cuando se produjo la discusión entre ambos. Posteriormente ya sus hijos le vieron a ambos ensangrentados y le auxiliaron inmediatamente. En Yembe, la dueña de una tienda comercial fue víctima de un violento asalto por parte de dos delincuentes que la golpearon para robarle el dinero que tenía en su caja registradora. El lamentable episodio quedó grabado por las cámaras del local. Andrea Garay se convirtió en una nueva víctima de la inseguridad tras ser atacada de manera bastante cobarde por los delincuentes que entraron a su tienda comercial ubicada en el barrio Caguazú, siendo cerca de las 19 horas del lunes. Ambos bajaron de un auto e ingresaron directamente para cometer el asalto. Uno de ellos agarró a Andrea del cuello y luego le dio un violento golpe con la culata de su arma de fuego, mientras que su cómplice se encargó de sacar todo el dinero que había en la caja para cargarlo en una mochila. Justo en ese momento, la hija menor de Andrea, que estaba en la parte trasera del salón, se dio cuenta de cómo atacaron a su madre y empezó a pedir auxilio a los gritos. Esto hizo que los asaltantes comiencen a alterarse más y decidan finalmente escapar. Simplemente ellos vinieron entrando y le pidieron el dinero, el dinero que había. ¿Vieron que vos te aferrás a tu mueble ahí en el... Sí, a la caja, sí, a una de las cajas. Teniendo en cuenta que tu criatura estaba cerca de vos, ¿qué pasó en eso? No, ella estaba y no dejaba de gritar. Eso es lo que hace que uno de ellos le mire y ve que ella no se iba a callar. Entonces, por eso es lo que ellos empiezan a apurarse. Rápido, rápido le empieza a decir el de comprar azul. Porque ella no dejaba de gritar. ¿Qué pasó en ese momento por tu cabeza teniendo en cuenta que tu hija... Que no le haga nada cuando él le mira mal. Y le dije que no le haga nada porque él le mira muy mal a mi hija que estaba ahí y gritaba. Andrea hizo su denuncia ante la Comisaría 55 Central, donde se pudo detallar que los delincuentes se llevaron cerca de un millón 500 mil guaraníes, además de su teléfono celular. Agentes del Ministerio Público y de la Senat realizaron este miércoles un total de 12 allanamientos en simultáneo con el objetivo de desmantelar una red que se dedica a la producción y venta de marihuana VIP. Los allanamientos se llevaron a cabo este miércoles en varios inmuebles de Asunción y Fernando de la Mora, departamento central. El operativo se denomina Gorilla Glue. La Fiscalía y la Secretaría Nacional Antidrogas desmantelaron una red de producción y venta clandestina de marihuana VIP, un alto contenido de THC y a precios muy elevados. La Senat informó a través de Twitter que 12 personas de entre 20 a 32 años, con conocimientos agronómicos y de buen poder adquisitivo, estarían implicadas en el esquema. 11 ya fueron detenidas en el operativo. Según el reporte, los jóvenes invierten miles de dólares en semillas y equipos provenientes del exterior, de manera a mantener el negocio ilícito. Hasta el momento, cuatro laboratorios clandestinos fueron identificados por los intervinientes. Los establecimientos están equipados con sistemas de iluminación, ventilación, aislamiento y almacenamiento de yermas. El esquema descubierto producía cepas de marihuana con niveles de THC de 20 a 30%, por lo que es conocida como marihuana VIP. Las sustancias son comercializadas entre 80.000 a 100.000 guaraníes por el gramo. El THC es el componente psicoactivo de percepción y alteración del ánimo más importante y abundante de las variedades de la planta de canades. La marihuana convencional producida en los montes de las zonas fronterizas tiene niveles de THC de entre 2 a 8%, por lo que tienen menor costo, según explicó la Senat. Agentes de la Senat desmantelaron un laboratorio clandestino de cocaína en la ciudad de Villa Elisa. Quedó detenido un ciudadano brasileño que sería el secretario del líder de la banda, quien no fue ubicado. Un laboratorio clandestino de cocaína fue demantelado tras un procedimiento de agentes de la Senat y el Ministerio Público. El laboratorio funcionaba en un departamento ubicado en la zona de Tres Bocas de la ciudad de Villa Elisa. En el lugar fue detenido un ciudadano brasileño, quien sería el encargado de aumentar el volumen de la droga a través de solventes químicos y el empaquetado con la utilización de prensas y la planta de metal. Otro allanamiento se realizó en el barrio Ibatín de la misma ciudad, en busca del que sería el jefe de la banda, que presume comercializar la droga en Asunción y en el departamento central. Pero el mismo no fue ubicado. Y pudimos constatar y incautar varias evidencias que dan cuenta que allí operaba un laboratorio clandestino que se dedicaba a producir mayores volúmenes de cocaína. Y la investigación indica que esta sustancia era distribuida a la ciudad de Asunción. En los procedimientos se incautaron los precursores químicos para transformar esta base en cocaína, evidencia a las que se le sumaron bolsas de cafeína y lidocaína. En cuanto a las drogas, fueron incautadas más de tres kilos de cocaína y medio kilo de crack. Y se presume que la producción iba a ser destinada a puntos de microtráfico de Asunción y alrededores. Vecinos del barrio Tacumbú de Asunción están hartos de los sucesivos robos que ocurren en la zona. Recientemente un hombre ingresó a una vivienda y se llevó consigo una máquina de soldar y también una amoladora. Un hombre que vive en el barrio Tacumbú de Asunción sobre la calle 29 proyectadas se quedó sin su herramienta de trabajo. Se trata de una máquina de soldar y una amoladora que se robaron de la casa de un familiar en donde estaba trabajando desde el pasado 16 de septiembre. El delincuente forzó el candado de la puerta de una pieza en donde estaba guardada la herramienta y posteriormente, como se observan imágenes del circuito cerrado, se fue caminando con lo robado sobre la calle México. Y la verdad que la pulidora que yo compré hace poco nomás, un millón trescientos, me costó eso. Tengo todavía la factura de eso, estoy trabajando para de todo. Claro, claro, ahorita porque necesito. Eso no puede ser también parte, como digo, parte de la herrería, entre pisos, cortar pisos, porque me sirve mucho la cortadora que tenía. Don José espera que con las imágenes de cámara de seguridad la policía pueda tener alguna pista sobre el ladrón y el paradero de su vida.